A eso triste salir del salán, los barcos pesqueros que van a buscar Las precias, las piezas que a veces se encuentran, ya que uno se encuentra en la muerte del mar Adiós al sal, sal, también sal y bien, se despide triste nuestro timonero Dejando a sus golias, por irse a pescar, la dejan llorando a la orilla del mar Preparan las redes, también el arco, buscando por mi lado tal vez tiburón Dejando a sus golias, pa' poder sacar, algo que a los hoyos ha venido a dar Aca en la tarde se va a dar la cubierta, algo se esperan Contemplando a sus golias, la dejan llorando a la orilla del mar No saben si vuelven a ver a su hogar, o son sorprendidos por los que estaban No saben si vuelven a ver a su hogar, o son sorprendidos por los que estaban Luchar como fiel contra los chubascos, siguiendo las órdenes del capital Subirá más o dudas, pues no hay diferencias, se ven como hermanos allá en la alta mar Ay, llorando a Guayas y a Caos, San Lucas, a Palma, San Leo, tal vez más atrás Pero por de Acapulco estaré en la cruz, yo siempre recuerdo el faro a su luz ¡Gracias por ver el video!